¿Por qué Dios permite el mal? En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. ¿Por qué Dios permite el mal? Es la pregunta que nos hicieron hoy. Y la respuesta es, en el breve tiempo que tenemos, que Dios, hay un dicho profético que dice todo el bien proviene de Dios. Dios es bueno absolutamente. Y todo lo que de él proviene es bueno, perfecto, bello, sabio, poderoso, vivo, etc. Tiene una realidad que tiene todos sus atributos de perfección. Por lo tanto, el malo, lo malo, hay que decir dos cosas fundamentales. En principio, que el mal absoluto no existe. Todo lo que existe tiene un grado de ser, es decir, que le viene de Dios y de bondad y de perfección, de sabiduría. Pero sí existe aquello que es lo más alejado del ser pleno y absoluto de Dios, que es pura perfección y atributos de perfección. Entonces, el mal tiene que ver con el libre albedrío de los hombres. El mal es, digamos, producido por el desvío de los hombres, de su naturaleza, de la adoración de Dios, de la relación con Dios, del autoconocimiento y de la elección buena de hacer el bien. Si el hombre es libre, por lo tanto, tiene opción de una cosa u otra, del bien o del mal. Por lo tanto, lo malo, lo que llamamos malo en las acciones humanas, viene del hombre. Ahora después hay otro mal que es el de la naturaleza, el cósmico, terremotos, huracanes y todas las tragedias, digamos, naturales que pueden ocurrir. Y en ese sentido también el Sagrado Corán dice que aparecieron las desgracias en los cielos y la tierra por las acciones de los hombres. También hay un vínculo y a veces hay otras acciones naturales, que se llaman catástrofes, que no están necesariamente vinculadas al hombre. Lo cierto es que si el hombre hiciera el bien, estaría protegido de las catástrofes, de las calamidades y del mal de los hombres. A veces, en el caso de los profetas, ellos no tienen problemas, no tienen pecados como para cargarse las consecuencias de sus malas acciones, sino que ellos cargan los pecados de los demás. Quiere decir que ellos, por purificar una sociedad, por purificar a otros, se, digamos, atraen la maldad de la gente. Y eso los eleva en grados y Dios compensa que soporta maldades, no por sus malas acciones, sino por malas acciones de los demás. Por lo tanto, allí, a veces el mal que ocurre a otros inocentes es purificación, a veces es elevación. Y, en definitiva, Dios permite eso por un tiempo solamente, como prueba. Y en el día del juicio, por supuesto, se ordenan todas las cosas. Y en este mundo Dios no quiere el mal, quiere el bien, y por eso exhorta a los hombres a hacer el bien y a constituir su gobierno del bien en la tierra. Es más bien la falta de los hombres lo que da lugar a que veamos el mal que, desgraciadamente, aún se ve y se verá hasta que se concrete el gobierno de justicia y de paz de Dios, tal como Dios lo quiere, y que los hombres de grado realmente se sometan a Dios y hagan el bien. Gracias. 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 Gracias.